Venga, venga, venga Oiga No, no, tranquilo, tranquilo Oiga, les quería conversar si andan ocupados hoy día o no Andamos desocupados Andamos desocupados O sea, yo le puedo decir al productor que espere un segundito Depende de que te hace este hombre Que los creyeron aparte, oiga ¿Para qué parte, diga? Si quieren los contratos, si quieren los contratos, si quieren ¿Cuánto sale? Opa ¿Cuánto sale? Quiero, quiero Depende hermano, ¿Para qué querías hermano? No, sino que es para irle a una parte, así como para Para ver su reacción Ah, ya, humilde Las cosas es divertirse, porque nosotros estamos con otros proyectos Ah, ya Bueno, disfrutemos un día entonces, tomaselo libre Como yo Me lo estoy tomando libre hoy día DPD Disfrutemos hermano Ya Ya El único que le digo es que lleven agua, agua y comida Vamos, venga para acá ¿Estás listo? Oiga, don Francisco lleve sus medicamentos Estoy al día con mis medicamentos Ay, ay, ay Tengo mejor resistencia que Pablito Si Pablito le mete mucho usted sabe Yo tengo ligado Tengo ligado más para acá que don Francisco Chucha, mucha marihuana Pablito, ¿me podrías dar un poquito de dinero? Que yo ando pato Ay, yo te he comido tío O por último me compréis comida y me dais la comida ¿Le gusta la Teletón? Eh, la verdad que sí me gusta, la verdad Siempre, todos los años voy a dejar platita ahí ¿Y usted Pablito a dejar plata en la Teletón o no? Sí, hermano, todos los años Está bien Con la coordinadora social Chichigan Lo invité en el 2021 Ah, ¿invité a Pablito en el 2021 a la Teletón? Lo invité para el cierre de la Teletón Nooo Al TN La va a romper, la va a romper Pablito Oye, le voy a decir una frase que creo que nunca se le olvide Que es Teletón es unión Esa es la palabra que no se le puede olvidar Al Pablito es unión Está bien, está bien Oiga, oiga don Francisco ¿Sabe que me han comentado y me han llegado varias denuncias a la pedida Y que usted anda quejando gente con la plata de la Teletón? Es lo que dice la gente pero yo ando más pato que... Que bueno, es que andan acá No? Humilde, ¿no? Sí, hermano, pero le van al viejo La gente es súper mala, estimado Nosotros con Pablito como somos muy famosos Hoy en día los haters siempre están Está flaquito, está flaquito don Francisco ¿Qué le pasó? La cuarentena, güey Mi señora me tiene más dieta que vos, güey Ah, chus ¿Qué le pasó, Pablito? Le dio un bajón ¿Qué le pasó, güey? Este es un sulto, hermano, ¿te sabes, viste? Vayan a guardar sustito y se suben a mi camioneta Ya Está bonita la camioneta, es color de la Teletón Exacto, color rojo Ahora falta que se hable ¡No! Cuidado Ya, guarden la hueá de auto, tira Guarden la nave, guarden la nave Hay que hacer la corta aquí, güey No, adiós De hecho, chico Es el separate, chico ¿Todo en ese ¡No! ¡No! ¡Súbate! ¡No! ¡Súbate rápido! ¡La fama! ¡No te quiero! ¡Cuidado! ¡No! ¡Corre! Tu sabes que hoy en día la gente quiere andar con Pablito, ¿buen? ¡La señora no va a querer andar conmigo! Quiero decir que el Teletones unió, quiero juntar a todos los comunicadores, a todos los streamers a todos los cantantes de todo, el Teletones, los milestinos se viene con todo ¿Cuiste, hermano? ¿Este era movido el hombro, bueno? Con nada, que es lo que hizo la gente ¡Oigan! ¿Llevan pistola o no? ¿Llevan pistola? tango macheto AH es que si nos cogoteo Es que si nos cogotean El culiao si me cogotea si caga de hambre Como? si caga de hambre? Y no tengo, ni un huevo C Выيل El AK 420 Si es eso Estamos trabajando con el AK igual Si a lo cel Para el Lao Mucho Se viene otro timita pero con los dos solos El que tiene久and pago lo que. Elcoama Reby mi Zuil rata tantán pablito estamos viendo porcentaje como está haciendo la movida una parte una parte una parte es como sonar la rata cantar no tengo nada hecho hermano a probar toda una cancioncita y del rata tantas rata tantán rata tantán más satélite de la mamá tan 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 en el puch y a tu novia pompón pero para esta cifra tan jovencita y si te saco me vengo más oiga pablito qué pasa y le han pedido fotos no para decir hermano no pero para firmar teta no pero pablito bueno ahí subió la calidad de firmar bolígrafos o sea firmar papeles y me imagino que le envían fotos bueno esa foto me la envía a mí después como como pero eso soy soy lazo viejo oiga pero viejito no sea lazo sabe que lo voy a dar detenido esa es la única pifra que tiene lazo el viejo que me uní a los chichigan no me puso así no pero como se metió a los chichigan oiga de la teletónica no 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 está bien disculpe que te pasa bueno si los chichigan la llevan bueno así que no me vengáis a hablar de mal de los chichis no no soy o vos soy fuego no no yo soy de los osos casey game ya no hay un martillo esta cámara no 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 se tire no se tire no se tire no se tire igual bueno si se tira sea malo con eso bueno estuvieron problemas de porcentaje igual los cuidados son más corruptos que los chichis como hermano ponde ponde vamos espérate se me olvidó espérame espérame se me olvidó pero andar y andar no es esa pandechilla amo no tranquilo tranquilo usted tranquilo que yo voy muy tranquilo oiga que opinas de la Sosa mafia hermano corte mi hermano Julio hermano oiga Juliano Sosa una gran persona yo lo quería invitar a mi programa de miami de miami oiga que pasó oiga le dio pena cuando cuando terminó Sábado Gigante le dio pena o no Sábado Gigante es el programa más exitoso de chile así que es mi es lo que mejor he hecho en mi carrera así que me gusta bastante igual que la Teletón esas son mis dos cosas ah si 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 usted sabe cuando se hizo la Teletón cuando se hizo no se yo la primera Teletón en Chile fue el año 1969 no se no se como puedo hablar normal oiga en todos los sábados hablaba más que la cresta Oiga! oiga Dpayers. Nosotros la del Teletón del 1969 la hice solo con un poco de familia y empezamos a pensar cuántos días la podíamos hacer La teníamos pensado en hacer una semana pero al final se hizo dos días el 7 y el 8 de diciembre empezamos a trabajar en familia si y empezamos a juntar al principio era poco dinero pero hoy en día estamos con 50 años de Teletón ah afirmate viejo ah viejo viejito afirmese afirmese viejito ay me pegue en el mate viejito ah hermano me sacaste del mate oiga francisco como se encuentra viejo me dice cagarlo coco no pero como dice esa cosa oiga estimado si usted sabe que estoy viejo me duele todo mi cuerpo hoy en día usted cree que yo soy como el pancho Isabel el pancho Isabel está lleno ¿de operaciones a qué? va con el pancho Isabel creo que mi compadre se vino en la camioneta mas mala de la ciudad venga maestro al chofer le tengo una gran pregunta dígame, dígame tiene el kit de reparación uno, 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 uno ah ya con eso estamos di igual hay que tener cuidado porque no se como chucha vamos a subir te refala wem, te refala no wei po wem nooo le to ne su ne, le to ne su ne, le to ne su ne, le to ne su ne te comido hermano le to ne su ne, le to ne su ne una boleta viejo igual te quise no fuera no sube mandense un teletón en su unión y la camioneta va a subir el tiro hay que quiero subir la de lado teletón en su unión me cague que para cagar de ahí venir jajaja con respeto con respeto oiga y cuando vas a sacar un teletón con teletón si es que llego vivo ojalá que pronto hermano como si es que llego vivo si es que llego vivo porque hermano tengo un teletón pero ustedes me dijeron que tenia el libro no? yo no traje a divertirse no pensé que era como falta chilaña es que estoy buscando la subida hay que subirla a la punta no se ni por donde si se voy hermano danio que les puedo decir que vamos a ir a la punta al barco al barco me mando diversa uuuh me peguen los chico otra vez hermano sorry por la frenada brusca ahora si ahora si ahora si rora yo me cae una placa que me dio el viejo para el cuero nooo yo te voy a hacer las dos molas que tengo que me saque las manos las pego en la placa con el tfix esta bien yo compre unos dientes si de oro usted tiene los dientes de oro no don francisco con la plata que se ha robado en la teletón no me estoy hablando asi no son bromas son bromas amiga oye a usted le gustaria hacer una cancion algun dia si la verdad que tengo un temido se la canto canto un poquito que no sube esta wea esperame esperame que no sube esta wea esperame que no sube esta wea oye 2x5 2x5 caemos al agua wea estamos cayendo para atras no weis te vas a dejar la cruzada para que no se cae cuantos millones van aca dentro de esta camioneta wea 6 millones estoy quedado mio por el bi oye pablito usted sabia que tenia una cancion o no ah usted sabia que tenia una cancion o no pablito como asi yo tengo una cancion ah usted verdad verdad es que le estaba proponiendo hacer una cancion desvane hermano se quiere hacer mi talento o se la canto al tiro dale dale me roba a tu chica nos vamos del party ahi me mira fijo dice que soy su dary si quiere fumar yo le traje la maire y no te doy color si le quiera ah buena cancion esperame que no sube esta wea no 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 sube no sube no sube perdon si sigue yo te voy ooo tal autos culiao mas lo bueno 6 palos me cele esta wea que habia los chichi que habia los chichi pablo que en este momento me estoy haciendo pichi hubiera donado los 6 millones de la tele sigamos con la cancion o no me roba a tu chica nos vamos del party me mira fijo dice que soy su dary si quiere fumar yo le traje la mani No te doy color si la quiero pa' mi En la pista con los ojos colorados Hago lo que quiero, estoy despackeado Estoy flexiendo comida de los rosados Más picante que los takis morados Llego el emprendedor, el que se roba tu mina sin pedir perdón La tapiza entera, me decía mi amor Durando un año, me compra un Porsche Nos llevamos todos, quieren hacer los límites, no sale el no A que soy el mejor Es que me supe el que dice, es que no ¿Le gustó, no? No traje al chacal, weón No traje al chacal, o si no, ¿qué hagáis? Me va a cobrar este, weón Este va bien, sí Podríamos sacarlo con el pueblito Tendríamos que hablar con Sony Music Si, si Si, hay que gastar Sony Music Estamos trabajando los pueblitos con Sony Music Si Y con Nicky Young, la industria Inc Algo se viene J Balvin está muerto, ahí el culiao ¿Cómo se están tan relajados, weón? Yo con ataque Por eso weis callado, weón No, he callado que la grieta este Nuevo cómputo Hay nuevo cómputo 24.500-03, ¿no te olvidas de depositar tu platita? ¿Para qué nos trajo pa' acá, weón? Ahí va de Scurish No le quiero meter miedo, pero Algo de miedo No, pero Pablito, usted es cabrón, ¿no? No, pero Don Francisco No le hayan un infarto Oiga Don Francisco Don Francisco, ahí pierde Ahí despierta, weón Así no le estoy metiendo bien a mi cartón, tú, weón Ahí que perdimos, pero supuestamente perdimos plata Así no le estoy metiendo bien a mi cartón, tú, weón Ahí que perdimos, pero supuestamente perdimos plata Chau, chau Chau